si se supieran que calor tengo hola yo soy angie y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer unos colas como ya les he dicho y se deben imaginar por mi tienda de segunda mano hoy vamos a reciclar y son de mis vídeos favoritos me encanta reutilizar me encanta reciclar vamos a estar haciendo estos cuadritos la intención de estos cuadritos es que sean para regalar en especial para regalar a una mujer ya que estamos en vísperas de el 8 de marzo que es el día de las mujeres y tenemos que agradecerles a muchas mujeres que en la historia han venido peleando por nuestros derechos y de pasar a no ser nadie o sea literal a que no nos tomen en cuenta hoy somos mucho y yo sé que cada persona desde un rinconcito del país y del lugar en donde se encuentre está cambiando algo y está haciendo una transformación y eso está súper súper bacán entonces para aprovechar este gran día de las mujeres de las mamacitas de las que ya son mamás y de las que no lo son de las que aún están pequeñitas y de las que ya están súper grandes vamos a estar poniendo frases como que de empoderamiento para esta manualidad vamos a estar utilizando recortes recortes que los podemos sacar de revistas pero ustedes me van a decir de dónde voy a sacar revistas y pues yo no tengo en tal caso de que no las tengas en tu casa puedes acercarte a tu tía a tu prima a tu abuela a tu vecina oa la persona que venda productos por catálogo le pide muy amablemente que les regale ya sea una o un par yo en el personal les cuento que me acerqué de una vecina que vende ropa por catálogo y ella me regaló todas estas revistas utilizaremos una base donde vamos a pegar nuestras letras ya puede ser cartón hojas o cualquier otra superficie donde ustedes quieran pegar sus collage en este caso yo voy a estar utilizando cajas de cereal pues ya saben amo reutilizar así que tengo una mini colección de cajas de cereal para poder trabajar sobre ellas como ya les había enseñado en el vídeo de pintando cuadritos en cartón reciclado vayan a abrir el vídeo acá está la recomendación simplemente tienen que recortar los rectángulos de la caja que yo tengo este este lo podemos partir en cuatro o simplemente por la mitad para pegar todas nuestras letras el pegamento que ustedes quieran e incluso pueden utilizar cinta adhesiva también vamos a utilizar unas tijeritas y bueno ahora sólo nos queda recortar todas las letras que vayamos encontrando pueden recortar frases palabras sílabas Recorten más o menos una cantidad favorable Para que después vayan formando sus frasecitas Y de faltarles una letra Pues ya luego la vuelven y la recortan Otra forma para hacerlo también es con periódico Ustedes pueden ir a pedirle a alguien que sapan que ve el periódico O salien en su casa a ver el periódico Pues ya le dicen que les regale el periódico que ya está leído No quiero que gasten No vayan a comprar periódico Traten de buscar la manera de pedírselo a alguien Pero si ya en serio no pueden conseguir ni revistas ni periódico También les queda esta atracción Yo conservo mis hojas de los exámenes de el bachillerato Que puedes recortar palabras y sílabas Ya que como son letras muy pequeñitas Cortar letra por letra no es tan favorable Yo también tenía estos libros Bueno, son copias de libros Y también aproveché para recortarlo Ustedes podrían regalarlos así directamente O podrían hacerle unas decoraciones Les voy a mostrar como podrían empaquetar Este detalles que son súper especiales Como ya les dije El chiste de esto es que no gasten nada Que todo lo consigan desde su casa Y que no impriman nada, por favor Como ya les dije que el chiste es reciclar Yo me encontré con este pedacito de saquillo Por mi casa Miren aquí tiene unas cositas No sé Y con esto voy a proceder a forrar Voy a poner esta Y ya simplemente doblo estas así Y miren Me conseguí este hilito Que yo sé que parece como si fuera de navidad Pero chicos y chicas La intención es la que cuenta Esta es la idea que yo hice Con Parpea el periódico Y le puse Primero tu paz mental Y al carajo lo demás Esta me gustó bastante Que dice Ponte bonita para ti A veces yo he escuchado Amigas que dicen Es que ella Ni siquiera se pone bonita Para su novio Tiene que estar guapa Para su novio Tiene que arreglarse Para ver No ¿Por qué me voy a tener que arreglar Para alguien? Me tengo que arreglar Para mí Si yo me quiero ver Hermosa Toda chula Toda arreglada Toda limpia Es para mí No es para nadie más No es para complacer a la gente Ah Pero si ni siquiera te maquillas O sea ¿Cómo no quieres que él te deje? Si ni siquiera te pones una gota de maquillaje Tienes que ser femenina Y pues no El maquillaje No es un símbolo De que eres femenina Y por eso quise poner la chica Pero a pesar de todo Y volvemos a lo mismo Salud mental No importa que tan bien te veas Si acá No está todo en orden Todo va a ser Una completa Mierda Tu mejor complemento Eres tú Y pues déjenme decirles que sí O sea Básicamente Ustedes son lo mejor que tienen Y lo mejor que les pudo pasar en la vida Ustedes son su mejor complemento Literalmente como lo dice la frase No busquen estar completas con alguien más Ay es que me siento sola Tengo que buscar a alguien para sentirme completa Amate Valórate ¿Ok? No te dejes morir así tan fácil Los tatuajes se ven lindos Porque están en tu piel Y aquí ya puse Unas chicas que tienen tatuajes Por la espalda Y quise poner Los tatuajes se ven lindos Porque están en tu piel Porque muchas veces He escuchado que dicen Ay que bonito tatuaje Se te ve bien O sea No es que el tatuaje se me ve bien Sino que el tatuaje se ve bien Porque él está en mi piel Todas tenemos una piel súper hermosa Y aquí también me quiero Inclinar un poquito En lo de las estrías Que todas Bueno no todas Pero si la gran mayoría Se deprimen Full 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 Por las estrías Chicas que quieren O sea Es algo que no se puede evitar La piel se estira Se reduce Bajamos de peso Subimos de peso Cuando tienen bebés Cuando están en la etapa de desarrollo Pero no es el fin del mundo Es algo normal Son procesos Son recuerdos Acá les doy un tip ¿No? Aprovechando las estrías Lo más simple Es hidratar su piel Siempre hidrate su piel Siempre pónganse cremita Más que todo Cuando estén en esa etapa De subir masa muscular O bajar de peso Pónganse full cremita Y si están en la etapa De adolescencia Igual Cremita Porque la piel se estira Y bueno Las embarazadas Ya deben saber esto Más que yo De que siempre tienen que ponerse Cremitas De no tener cremita Mija Úntate el aceite de la cocina ¡Arriba se animó! Porque las estrías No te afectan en nada Te ves hermosa Así como eres ¿Ok? Tienes la sonrisa Que quiero ver cada día De decirlo de otra manera Que muestres Esa sonrisa hermosa Que tienes No hay más Así que muestra Esa sonrisa Todos los días ¿Ok? Dientes amarillos Dientes chuecos Con caries Todo eso Se puede solucionar Ok Y esta Ay me encanta Soy para mí No para ti Esto también tiene que ver Un poco con la frase De me arreglo para mí Porque sí O sea yo soy de mí No soy tuya Esta frase dice Tanto Tampoco Tiene mucho valor Hay una música De Corey Smith Que me gusta bastante Que literal Se llama Soy para mí Y voy a terminar Con el último Que hice Amensen Así como son Sí Yo sé Que tengo Una estatura muy baja Que soy muy alta No me gusta mi nariz Que no me gustan mis ojos Qué bacán Tener unos ojos Súper saltados Más que otra persona Esa es la diversidad De las personas Eso es lo que nos caracteriza Son nuestras raíces Vámense Valórense Háganse respetar No permitan que ningún Cobronazo Les dé a que Están feas Que están gordas Que Ay depilate Porque No Si tú no quieres Tate depil Me ha encantado hacer este video Me gustó mucho Hacer estos collage Es algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo Y se dio la oportunidad Así de rápido Qué chévere Qué hermoso En serio Me siento muy feliz Por ser mujer Amo ser mujer Y quiero acá abajo Ustedes pongan un comentario Cosas random Que les han dicho Por ser mujeres Yo les voy a decir Una que recientemente Me lo dijeron No pues Es que ya están Ustedes son mujeres Y tienen que cocinar Really Me molestó mucho Ese comentario De que Porque soy mujer Debo cocinar Y no por el hecho De ser mujer Tengo que estar en una cocina O sea que Sin ese pensamiento Tan retrógrada De su cabeza Ya fue Estamos en pleno 2021 Así como esto Yo sé que hay muchos Otros comentarios Quiero leerlas En serio Quiero que comenten Qué es lo más estúpido Que les han dicho Porque son mujeres Qué tienen que hacer Qué es su deber Su obligación Por el hecho de ser mujeres Me despido de ustedes Creen algo chévere Regalen algo chévere Amense Amense A ustedes primero Cuídate mucho Nos vemos en otro videito Chao